No vieron que me empujó el defensor Ese defensa es bien cochino Me hizo falta Por fin voy solo No la voy a fallar La volviste a fallar Ahora cuál es la excusa Es que yo no traigo los nuevos tenis del bicho ¿Qué? Sí, los nuevos del bicho Cristiano Ronaldo Lo que tú necesitas es entrenar Cracks, el día de hoy venimos con un súper entrenamiento Para anotar más goles en el fútbol Ser un crack en definición Así que vamos a nuestra tienda favorita Culto Fútbol Y buscamos lo necesario para entrenar Entramos a la página Nos vamos a la sección de SKLZ Y elegimos esta portería Que se ve bastante buena La agregamos al carrito Y ya que estamos aquí ¿Por qué no comprar un jersey? Buscamos el del Inter Ya que está muy chido Lo agregamos al carrito Y hacemos nuestro pedido Al día siguiente Y cracks, por fin llegó nuestro pedido No hay que esperar más Hay que abrir el jersey Hay que abrir esta portería Para empezar con todo Sacamos de la bolsa el jersey Sacamos de la segunda bolsa Y por fin aquí lo tenemos Vamos con la portería cracks Abrimos cierre Desenfundamos Y la estrenamos cracks Y cracks, ya que tenemos lo necesario Empecemos Cracks, antes de empezar con los tres tipos de entrenamiento Que el día de hoy les traigo para ustedes Quiero decirles que es un entrenamiento básico Sencillo, facilito Para que cualquiera lo pueda entrenar Y mejore su definición Y la idea aquí Es que anoten más goles en sus partidos Digamos que la complejidad Aquí se la vas a dar tú mismo Dependiendo que tanta intensidad Le pongas a cada ejercicio Y que tan bien o perfecto lo hagas Te va a ir ayudando muchísimo con la práctica Recuerda que al momento de definir Puedes hacerlo como a ti más se te acomode Parte interna con el empeine Lo importante es que sea cómodo para ti Y que vayas mejorando en cada entrenamiento Y ya por último Recuerda que utilizaremos ya sea conos o platos Para definir el área de entrenamiento Si tú no tienes el material No te limites amigo Recuerda que puedes utilizar cualquier objeto Lo importante aquí es entrenar Ejercicio número uno cracks Vamos a colocar una línea en diagonal Hacia la portería De alrededor de tres a cinco conos o platos Con distancia de un metro a un paso de distancia aproximadamente Lo que vamos a hacer es salir en zig zag Recibimos el balón Y realizamos un pase dirigido De tal manera que quedemos ahora de frente a la portería Y lo que vamos a hacer aquí es definir A cualquiera de los dos postes De preferencia el poste más lejano Pero siempre con mucha precisión Y para asegurarnos de esto Vamos a utilizar la portería pequeña Y como te decía en un principio Si tal vez tú no cuentas con la portería Lo que puedes hacer es lanzarla lo más pegado al poste posible Lo que puedes hacer es lanzarla lo más pegado al poste posible Lo más pegado al poste posible Vamos con el segundo ejercicio Colocamos alrededor de tres conos o tres platos Los cuales van a simular como si fueran tres defensores De tal manera que queden en una línea recta Como se coloca normalmente una defensiva Lo que vamos a hacer aquí es realizar un movimiento de desmarque En dirección hacia nuestro compañero Y una vez que hicimos esto vamos a recibir un pase filtrado Como si superáramos la defensiva Una vez que tengamos posición del balón Lo que vamos a hacer es definir de inmediato Pero ahora con la portería en su otro modo En donde tiene que entrar el balón de forma más precisa Recuerda que para definir puedes hacerlo ya sea con parte interna Con el empeine o inclusive con tu pierna no dominante Para que trabajes mejor tu definición Recuerda que la intensidad y la perfección del ejercicio La pones tú crack ¡Suscríbete! 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 Tercer y último ejercicio En este momento lo que vamos a hacer es poner una línea de cinco platos o conos con distancia de un paso o un metro muy similar al ejercicio número uno Pero esta vez lo vamos a colocar justo en el centro del campo Y al final de estos conos vamos a agregar uno más que quede más lejano a los cinco anteriores Lo que vamos a hacer aquí es realizar una conducción en zigzag y cuando lleguemos al cono más lejano que sería el último Realizar un amague, un regate, una finta sencilla para que quedes perfilado hacia tu lado derecho, lado izquierdo el que tú más te acomodes Y realizamos una definición nuevamente a cualquiera de los dos postes, de preferencia el poste más lejano Te recomiendo para este ejercicio además de quedar siempre en tu posición más cómoda, en tu perfil cómodo Sugiero que también intentes varias veces en tu perfil más incómodo con el fin de que lo practiques muchísimo Obviamente esto no va a ser de la noche a la mañana crack Con el paso de los días verás que ese perfil incómodo en un futuro dejará de ser incómodo Por lo tanto si tú entrenas fuerte y constante ya no tendrás perfiles incómodos ¡Gracias! 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 Y bueno cracks hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado estos ejercicios Recuerden que deben de realizar de cada ejercicio 3 series de 4 repeticiones con descansos de 1 minuto Para que no se la lleven tan pesado, para que tampoco se la lleven tan ligero Y por supuesto lo principal que les funcione, que sea muy efectivo Recuerda apoyar compartiendo el video y dejando tu poderosísimo like Obviamente también tu comentario que es importantísimo, los leemos todos y queremos saber que te pareció este video No olvides tampoco seguirnos en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados Ya que estamos subiendo video todos los días Que por supuesto no te puedes perder si es que quieres ser un crack en la cancha Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video ¡Gracias!